No madrugada me dejo riendo, bajo cielo que empieza a color, no me salgas sola a nombrarme a la fuerza de la migración. Un dolor que siento en el techo, es mi alma que hiere de amor, pienso en ti y tus brazos que esperan, tus besos y tu pasión. ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? Esperanza es mi destinación, solo estoy, solo estoy, por el monte profundo me voy. Mi vida se va en el sincres, para estar muy lejos de ti, muy pronto te llega un dinero, yo te quiero tener junto a mí. El trabajo me llena las horas, tu risa no puedo olvidar, vivir sin tu amor no es vida.